Esa mujer y le dice a su marido, oye Pablo, ¿por qué no me dices algo romántico? Y él le dice, Pablo dice, el acueducto de Segovia. Dice, no, no, te he dicho algo romántico, no románico. Bueno, pues ahora se va. La, 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 la. Soledad es tan bella como una amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera. Y el aldea donde naciera, la bajo se llora y ríe. Soledad es tan bella como una amapola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Soledad es tan bella como una amapola, sin necesitar de nadie. Soledad como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. No sabiendo ni a dónde va, qué feliz vive mi soledad. ¡Qué bonito! Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma. Por entre los matorrales hay mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa. Ni sabe de amor ni engaños, hay mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera y el aldea donde naciera. Lava, goce, llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta porque es sincera. Es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial. Y no sabiendo ni a dónde va, qué feliz vive mi soledad. La, 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 la. Muchas gracias, público inteligente. Vosotros sí que sabéis valorar la calidad. Y ahora, habla papá. Este me le ha contado a un chamarrón que está aquí presente a su hija, el otro día, en la primera operación que le hice yo a la Puerta de Don. Había unos de Santibáñez, le tapé con la sábana, y dice, yo meto el muñón por entre las piernas, y tú estás preparado con un cuchillo y tal. Cuando quito el muñón, les pegó una hostia en la cabeza así a unos de Santibáñez que ya no han vuelto más. Pero bueno, tío, va la madre y su hija al medio, porque tenía unas tetas muy duras y todo, que no se encontraba a gusto. Y entran, dicen, venga, pasa, que estoy yo solo. Dice, ¿qué les pasa? Dice, mira, doctor, yo tengo las tetas muy duras, no sé si será bueno o será malo. Dice, yo creo que no es malo. Y dice la hija, pues yo también las tengo duras, mira a ver, mira a ver. Dice, ¿usted cree que es contagioso? Dice, pues yo creo que sí. ¡Gracias!